Ya se cansaron, va de nuevo, ya se cansaron Recordando temas, el volumen número uno No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Y a donde vayas, vas a encontrarme Algo divinoso que te hable en palabras románticas Y a donde vayas, tarde o temprano Tocarás en tu mano y un beso me pedirás Con tu vida Entonces basta comprender Lo que es sentir amor así Quierras que no se guían más de ti Por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Se siente el mismo amor por ti Si ascienda tú por ti serás feliz Pero si venga ya no pensarás Y a donde quieres que vayas Siempre estaré presente en tu corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Y a donde vayas, vas a encontrarme Algo divinoso que te hable en palabras románticas Y a donde vayas, tarde o temprano Tocarás en tu mano y un beso le pedirás Con tu vida Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Quierras que no se guía más de ti Por no causar tan solo lástima Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Si ascienda tú por ti serás feliz Pero si venga ya no pensarás Y en la trompeta de plata Julio Jiménez Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Quierras que no se guía más de ti Por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si ascienda el mismo amor por ti Si ascienda tú por fin serás feliz Pero silencio y auto pensarás Goza como goza Goza como goza Goza, goza Goza ¡Vamos, hija! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Vamos, hija! Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando Quiero ser la causa del dolor Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es el maldito corazón Llorando con un voto desbocado Y cayendo los excesos del amor Me dame, me dame sin lastimado sin querer Solo triste cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el amor de tu persona por favor Llorando con los daños Te cubre las heridas que te causo mi amor ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Uf! Y hasta Dios, Ivango, Rancho, Comidas ¡Gosa! 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 Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es el maldito corazón Llorado como otro desbocado Perdóname por haberte inestimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona, por favor Necesita su nombre, que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Y esto es para que lo goces Vaya Luis Alberto Goza, goza, goza Goza, goza Ven conmigo Por haberte inestimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona, por favor Quiero a Dios que los años te cubren las heridas Que te consoñamos Ese no puedo ser yo Y vamos a seguir bailando señores y señores Vamos a seguir disfrutando de la música vivo de los soberanos Vamos a bailar recordando temas de la gente Hoy y siempre suelen y dicen Los grujeros que nunca Los soberanos Esa madre que a mi lado está Está besando con felicidad Y yo recuerdo con la ansiedad Esos momentos que no volverán Me siento solo Solo sin tu piel Esperando Esperando Que tú volverás Me siento solo Solo sin tu querer Esperando Que tú volverás Esa pareja que a mi lado está Está besando con felicidad Y yo recuerdo con la ansiedad Esos momentos que no volverán Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Vaya, ven, gozo el reto Y eso va Para la familia conmigo Con mucho cariño Esa pareja que a mi lado está Está besando con felicidad Y yo recuerdo con la ansiedad Esos momentos que no volverán Me siento solo Me siento solo Solo sin tu querer Esperando Que tú volverás Me siento solo Solo sin tu querer Esperando Que tú volverás Esa pareja que a mi lado está Está besando con felicidad Y yo recuerdo con la ansiedad Que aún te quiero cada día amar Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Que siga la fiesta, que siga el ambiente Que siga el ritmo, que siga el sabor Recordando temas, suena y dice Súbenos Ya no me mires así, que no veas que estoy rojo por ti Ya no me busques tan mal, es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor, yo no soy un divino de amor Para qué tanto rodeos, para qué andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que sienten los demás Es tu belleza, la vergüenza que te trae tan loco Ponte tu paredes, para ver qué pasará Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Esto me llena la frecuencia que me trae tan loco Ponte tu paredes, para ver qué pasará Yo no soy un pecador, yo no soy un divino de amor Para qué tanto rodeos, para qué andar con juegos Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Y tu belleza, la vergüenza que me trae tan loco Ponte tu paredes, para ver qué pasará Ya no me mires así Fuerte los aplausos, señoras y señores Ahí está, a petición, recordando éxitos del 2016 Saludamos cordialmente a nuestro amigo Eliseo Alfonso Y a Alfonso Antonio Jiménez Para el chiquilín, el saludo chiquilín de Potrillo Solitos cordiales Para la familia Antonio Villarreal El saludo con mucho cariño